Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tvmx.tv. Vamos con los detalles de la información y de con motivo del Día del Policía que se va a celebrarse en los próximos días. Hoy el presidente municipal Marco Antonio Rodríguez Hurtado encabezó un festejo a todos los elementos que integran la Comisaría de Seguridad Pública a quienes agradeció su desempeño diario, esto en pro de la seguridad de los clanepantlenses. Los exhortó a seguir trabajando con responsabilidad, honorabilidad y hacer todo en favor de la ciudadanía. Punto realizó que a casi un año de trabajo se ha buscado las formas y con medio de las estrategias de dar seguridad a los clanepantlenses, lo que ha representado una lucha incansable, logrando grandes resultados derivados de los trabajos de inteligencia y la realización también de operativos conjuntos. Deseó a los elementos que el próximo año esté lleno de salud, fortaleza y de las ganas de seguir trabajando prestigiando el gran orgullo de ser elemento de seguridad pública y tránsito municipal de un importante municipio como lo es clanepantla. En el festejo en el que se reforma automóvil, tres motocicletas, 50 pantallas, 26 laptops y 20 celulares, el comisario de seguridad pública Arturo Centeno Cano refirió que este día solo es el pretexto para reafirmar el compromiso de manera institucional con la sociedad, con sus familias y con ellos mismos. Reconoció a las mujeres y hombres que integran a la policía municipal y que todos los días con pasión entre el compromiso trabajan por la paz y la tranquilidad de los clanepantlenses y sirven a los ciudadanos protegiéndolos de la delincuencia. Tras recordar a los elementos que este año perdieron la vida, el comisario municipal rindió un informe de resultados de este 2022, logrando hasta el momento 1.149 personas detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público por su probable participación en la comisión de algún delito, de los cuales 386 fue por delito de alto impacto. Asimismo, se remitieron al juez consejador 4.962 personas infractuadas en el bando municipal, se recuperaron 299 vehículos que habían sido robados, 369 vehículos y 86 motocicletas. Aseguradas que estaban cuando involucradas en comisión de algún delito, se pusieron a disposición 65 armas de fuego, 31 réplicas de estas mismas, 108 armas blancas aseguradas a los detenidos, 969 envoltorios de marihuana, 239 de cristal, 180 envoltorios de cocaína y 86 plantas de marihuana, además de que se logró la localización de 221 personas desaparecidas y se atendieron 25.400 llamadas de 911 y 13.886 al C4. En este evento, al que asistieron integrantes del Cuerpo de Edilicio, directores y el Coordinador Regional del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Juan Jaime Mariscal Ocampo, el elemento Guillermo Serrón reconoció que la labor que desempeñan va más allá al ser de una profesión que requiere convicción y entrega para cuidar la integridad de los habitantes y del municipio, así como sus bienes. Hoy venimos a, primero agradecerles, agradecerles su trabajo, su labor, su empeño en que nuestro municipio busque cada día un objetivo claro que es dar seguridad. Hoy más que nunca, el ser parte de seguridad pública o de un área de seguridad en el nivel que sea, es una de las labores de mayor trascendencia, relevancia e importancia por lo que implica.